¡Hola a todos! Bueno pues aquí estamos en la computadora de Articraft Articraft Minecraft Articraft Minegrif Articraft Minegrif Articraft Ah tienes que hacerme la picadura de la cobra gay Osea Con vuelta incluida Venga vale Venga Picadura de la cobra gay ¿Qué has hecho? Si te pica te mueves gay Otra vez Pero que mires hacia mi cuando acabes de dar la vuelta Te das en 360 Vale vale Picadura de la cobra gay ¿Qué haces? Si te pica te mueves Que no me sale cacho Es Picadura de la cobra gay Si te pica te mueves gay Picadura de la cobra gay Si te pica te mueves gay Aaaaaaaaaaaa Así así ¿Ha visto? No me sale cauto Tienes que dar con el ratón la vuelta así en 360 Uiii A ver Ando Pero vas muy lentito Tienes que hacerlo rápido Uiii Así Pero acabando mirando pa' mi No hace falta que estés agachado Puedes hacerlo de pie normal, así La cabeza se te mueve de una forma muy extraña ¡Déjame! Bueno, chicas, pues vamos a ver Vamos a ver ¿Eh? Vamos a ver Hemos estado Durante mucho tiempo Aquí, con lo de las casas De las chicas estas El caso es que no quiero mirar, ¿vale? Porque, bueno Es muy feita, ¿verdad? El caso es que hemos intentado hacer a la slime Pero eso se ha ido un churro Porque, a ver, hemos intentado hacer la carita Pero la cuadra, dando la carita con pelo Entonces ha quedado algo Un poco raro y más pequeña que las demás Lo he ayudado yo, ¿vale? No, la has hecho tú Bueno, la he hecho yo Entonces, ah, bueno, he cambiado esta A la Ender Porque es verdad que le queda un poco raro Con el gorrito gris Porque ella tiene el gorrito negro Lo que pasa es que He buscado otro bloque que sea más negro Que la lana negra Que es este bloque de aquí Y lo he puesto Así que, bueno Que esto es cemento, que no sé qué Que no me acuerdo cómo se hace Que es muy raro Entonces, he puesto esos bloques aquí Que son más negros que el negro del gorrito Entonces queda algo así También me habéis dicho que cambiemos las boquitas Porque nos gustaban a algunos La boca en forma... Pues a mí me gustaba con la boca así Y le hemos dejado así los dientecitos ¿Veis? Así, dientecitos a esta y a esta Y las puertas Y las puertas Y las puertas se le hemos puesto por aquí Por el lateral, ¿vale? Entonces entra por aquí Y ya está Normal Como hicimos con las otras casitas De la ICA V1 Y aquí hemos puesto ventanitas Para verla desde fuera Bien Hasta aquí Todo bien Vale Ahora vamos con la slime ¿Vale? Pues es más fea que todo No os asustéis, ¿vale? Pobrecita Que ya están guapis Pero es que la cara nos ha salido un poco rara, ¿vale? A ver, chicos No se puede hacer mejor No se puede... Es imposible Lo hemos intentado Tampoco hay tantos tonos de verde ¿Vale? O sea Ella tiene muchos tonos de verde Y es imposible Porque eso no existe Y luego Pues Eh Sal de ahí Que parece que te ha comido el slime Vale Entonces como veis La carita ha quedado A un nivel más pequeño Que las demás casitas Porque si no Salía más rara aún Porque claro Tenéis que imaginaros Que por ahí arriba Hay pelito Pero como no le hemos puesto pelito Pues se queda algo así Pobrecita Con lo bonita que ella es Y le hemos hecho una casa tan rara O sea Y bueno pues le hemos puesto la puerta por aquí Las ventanitas por aquí Y he puesto de esta cosa La carpeta esta verde Y ya está Más fea que todo Pobrecita Que ella es muy guapa Pero todavía no están Decoradas por dentro Las habitaciones No Pero bueno Esto ya poco a poco Lo iremos haciendo A ver tampoco Solo que le hemos puesto Las puertecitas Así del mismo color Para que no se vean demasiado Y ya está Entonces ¿Qué hacemos? ¿Las traemos ya? Eh Bueno Coge dos Coge dos lazos Porque yo tengo uno ¿Lazos? Claro Para cogerlas ¿Dónde están? ¿Tú te crees que me he muerto? Tío No te has matado Cacho Porque volando Me choco Y se mata la tía Yo no sé De verdad No entiendo ¿Qué lista es? Alex ¿Dónde están los lazos? Cacho De verdad Que no entiendo nada Los lazos Pues en algún cofre Ya no me acuerdo ¿Es de la entrada? ¿En la entrada? Voy a mirar Ah sí Vale Ya Ven ayúdame Que tenemos que Llamar La Falta una comida ¿Qué? Que me falta una comida Voy a quitar esto Que se ve Ay mira cuántos Weapons tengo aquí Vale Tengo a la Ender Y a la Creeper Falta Slimita Pobrecita Voy a cogerte yo Slime Hola Tú eres tan mona Y te hemos hecho una casa ¡Shh! ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? Que ha cruzado el muro La tía ¿Dónde está? No tengo ni idea Se ha matado No Habría aparecido aquí ¿No? Ha dicho Prefiero morir Antes de vivir ahí ¿Cómo que se ha... ¿Cómo que? Ah No sé qué ha hecho esta mujer Estaba yo aquí Para cogerla ¿Sí? Y se ha metido dentro del muro Y yo no sé qué ha pasado A ver si se los ha matado Cacho Te digo Te digo yo que se ha matado No me digas A ver Si no ¿Qué haces? Disparar a un creeper Si no ¿Qué cacho? Ahora que... Mírala ¿Dónde está? Que digo Mírala Esta Ah Que se da tonta Si se muere Y se mata ¿Dónde estaba? ¿En qué habitación estaba? En la de arriba Pero que me parece Que yo al ir A acercarme a ella La has empujado La he empujado Y luego ha desaparecido Y en el mini mapa no está Yo... La verdad es que yo no la veo Te... Que no me digas Que se ha muerto ¿Sino qué? Pues yo no la veo Y esta que está Y no Madre mía Madre mía Yo no la veo Cacho Ha desaparecido Se ha ido al cielo De los slimes No ¿Para qué? Pues digo yo Que ya Si no Si Esa no salió Al principio De la serie Me salió La tarjeta esa Al principio Al principio ¿Pero matando A quién? Matando ¿A quién maté? A una A una Sludgegirl ¿Te acuerdas? Que yo Claro Que yo asocié A que Podías ponerle A ella A una de esas Vamos cocina Pues esta noche Vamos ¿O qué? Hombre Pues no salvo Pobrecita Hombre Si no La has empujado Al suicidio Si no Abrimos la Esa de seguridad Y volvemos Si Hombre Que me estás Juntando ¿Hombre? ¿Control Cómo has Trabajado? Estoy andando Con el lazo Por si se ha quedado Por aquí Bugueada Pero no la veo Cachito Si se ha caído Se ha caído Al agua Y yo no creo Que este bicho Sepa nada Rosy Mira Se ha quedado Aquí Justo aquí Pero No Tegue ¿Qué? ¿Qué ha pasado mejor vida? Cacho A ver Si no Si Si se ha caído ¿De dónde? ¿De qué rincón? Si tú lo he dicho Otra vez Sí, dímelo Aquí Aquí Y tú la has empujado Aquí Salgo justo para allá Hacia allí ¿Dónde estoy mirando? Sí O cae en el suelo Y se mata Pero es que yo No la he visto caer Y el cristal Está por aquí A ver Sal De la partida Anda ¿Por qué? Bien Voy a entrar Vamos a ver si es que Tiene que cargar De nuevo Se ha jugueado Sí, se ha jugueado A ver Humana Ya estamos dentro A ver Te abro Hombre Es que supongo Que si no Lo habría puesto ¿No? O a lo mejor No poner la etiqueta No aparece No No está El juego La ha descartado Tío La ha descartado Que el cachín O yo tengo que conseguir otra Que sí Porque pobrecita Era la única Que iba a coger yo Con el lazo Y justo a mí Se me mata Tan mala Venga Vamos a poner Las otras dos Ya las he puesto Vamos a ver Tan mala Alexa Sí Vamos a ver No me digas eso No me digas eso Que estoy triste A ver Hola ¿Te gusta tu casita? ¿Y dónde está mi amiga Slime? Por favor Que la echamos de menos Dale la noticia Dásela 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 No la pienso dar nada Venga Dale la noticia ¿Te gusta tu casita? Bueno Ya te la decoraremos Y esas cosas ¿Vale? Eso en otro capítulo De decoración Vale Allá Y falta mi Slime Es que ¿Sabes qué pasa? Que ha dicho Madre mía Que casa más fría Me habéis dicho Prefiero matarme Que sí, que sí Que ha dicho eso Y es que yo tampoco Viviría aquí Es que me lo han ido Su cara Tanto como para Preferir la muerte No lo veo yo Hombre A lo mejor Es extremista Dice O soy feliz O nada Bueno, a ver ¿Qué querías hacer En este capítulo? Que me has dicho algo raro Sí Porque Bueno, he visto Que tenemos Epicraft Tiene una serie De mods De Eh Que te vengas Que te vengas Que te vengas Que te vengas De el poblado Hijo De el poblado Ahí voy Hazte No pillen Ajá Vale Que Tiene un mod Que se llama Estatúes Y quiero que nos hagamos Dos estatuas Mi chica y yo La suya y la mía Por aquí Para que estos Nos adoren Cada día Cada día que pase Su obligación es Salir Y rezarnos Así ¿Dónde la vamos a poner? Eso es lo que no sé Cacho ¿Dónde la ponemos? ¿Aquí? Nos podríamos hacer un pedestal ¿No? Y aquí Ahí ¿Este hueco no? ¿Qué? Es que aquí queda mucho hueco Pero aquí No sé yo Porque aquí cabría otra casita Claro Aquí cabe otra casa Entonces este hueco no Pero a lo mejor aquí Aquí cabe una Aquí hay Es que en ese hueco Donde iba Aquí no vamos a ponerlo Porque aquí tengo que hacer la iglesia Sí, aquí le va la iglesia Así que aquí no Luego Esto No No, pero aquí En este huequecito Aquí, justo aquí A lo largo de la casa de Hitler Sí, cabe Sí que podemos poner Pero es que yo como no sé De qué tamaño es la estatua Ah, chiquitita de nuestro tamaño ¿Ah, sí? Claro Ah, está pequeña Yo pensaba que era grande ¿Qué va? Por eso te decía De ponernos una especie de pedestal Para que nos adoren Enfrente del Enfrente, por ejemplo O como hay dos jardines ¿Y no se puede hacer más grande? No No, verdad No Pero vamos Que yo pienso que puede estar chulo Lo que ya te digo Lo que necesitamos Vamos a ir al castillo Y vamos a pillar ¿Lo ponemos ahí? ¿O lo ponemos...? Mira, estos bloques Por ejemplo Voy a dejar los lazos aquí En los ortopoles Ah, necesito comer Que no puedo correr, tío ¿Dónde está? ¿A dónde está la prisa? Me cate la prisa Joder, me cate la prisa Tera, papi Vale, pillamos esto Ahora necesitamos Necesitamos ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé si tenemos dos de estas Por si acaso ¿Y dónde está? ¿Dónde está el... Vale Y dos de estas Espérate? Que necesitamos A ver cómo se hace esto Se hace con lingotes y palos Necesito metal Gordis Metal O sea Iron Cuatro Por ahora Y también necesito Palitos Palitos Aquí Y necesitamos Y necesitamos También Necesitamos Bloques de madera Normales Estos O estos A ver Es cruce Sí, cualquiera Y necesitamos Vale, esto te lo voy a encargar A ti ¿El qué? Cactus verde O sea El... Cuando quemas el cactus Te dan el tinte del cactus verde ¿Verdad? Sí Pues eso Pero tenemos cactus Y también necesito Tinte rojo De la rosa Roja Aquí Aquí hay en lanas Vale, perfecto Pues eso necesitamos Necesitamos Dos de esos Dos de cactus Dos lápiz azules ¿Pero tenemos cactus? Que no lo sé No fastidies que no tenemos cactus Yo creo que no tenemos cactus Porque no hemos encontrado El... El desierto Pero que va No hace falta Si hemos pasado por mil sitios Con cactus ¿No hay cactus, tío? Si solo necesitamos Un cachito de cactus, tío Un cachito Aquí hay Vale, perfecto ¿Cuántos? Uno Necesitamos dos Espérate, a ver cuánto da ¿Cuánto da? Si quemamos uno Si nos da uno Necesitamos otro Pues hay uno ¿Y de dónde hemos sacado ese? Vamos a ver Es que me acuerdo yo Mira a ver si hay en el... En el oasis ¿No tienes un webpoint en oasis? Adiós En oasis, sí Pues mira a ver si hay ahí Oasis, vale Voy a verlo La verdad es que no sé Cómo lo llamé, ¿sabes? Oh, mierda Pues no Cachis Me parece que O lo borré o no lo tengo ¿Oasis? Sí Espérate, yo sé que tengo Me parece que o lo borré O hg Yo recuerdo que por aquí Habían muchas chicas De estas Mocosas Pero claro, vas a ver Las mocosinas son las que Las mocosinas son las que A mí me soltaron La tarjeta de la slime girl Yo he matado una Pero no me ha dado nada Es que yo No sé si fue suerte Porque ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Ah Bola de slime Jopé, no me asustes, tía Yo necesito a mi slime ¿Dónde hay otra mocosadita? Mocosina La mocosina Pero además al principio De la serie Al principio, al principio, al principio ¿Qué me parece ahí? Es eso Ah, es una brujita Y ojalá Necesito el cactus Gordi, si no Hay otro ¿Qué me parece ahí? No No me ha dado nada tío No te ha dado que es cuestión de suerte ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Matando a mocasinas Madre mía, si yo creía que estábamos lejísimos Tiki, mira, es un Emilio Cantúnalo, que no tenemos de eso Espérate, que no tengo Yo sí tengo una reusable Ven aquí, chiquitín, ¿dónde estás? Tío Espera, no lo mates ¿Ya? No Es el primo de Emilio, ya lo tengo ¡Qué gracioso! Es el primo de Emilio Bruto El primo gallego El primo gallego de Emilio ¿Tú te crees que me das bolas de Slime? Y no me das una tarjeta tío He matado tres por lo menos ya Este es el enfadado Ah, pues esta es nuestra casa Estamos al lado de casa Sí Joder, yo buscando aquí cactus ¿Ya has encontrado cactus? ¿Qué va? Ah Es que por aquí recordaba Mira, más mocosina ¿Sí? Voy a hacer una tr십 ¿Te dan o qué? No A ver si lo matas tú Si te da No, cachillo Bueno, tranquila, ya saldrán Si salió Si jugamos esto todos los días Al final saldrá Bueno, ¿Quieres que vaya al oasis? Claro Karokuchi Espérate ¿Qué te digo yo? No lo tengo Gordita Pues aquí yo también creo que me lo he quitado No es posible Boja este no ¿Y dónde? Espérate Que cerca del Boja este había un oasis No es posible Aquí había un oasis ¿Pero hay cactus? Que no, sí Ah, sí, sí Sí, ¿no? Pilla, pilla Ya está, con eso no sobra Vale ¿Qué haces aquí? Pues eso estaba buscando ¿El qué? Cactus y Bioma taiga ¿Tú sabes dónde está el bioma taiga? ¿Taiga? No mucho Aquí al lado del árbol sagrado ¿No te suena a ti que estábamos en un biogra? Ay, un biogra Un bioma que se llama taiga Ya está, cachis ¿Ahora qué? Voy Voy, 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 osito Me parece que me tenía que quedar en casa, tío ¿Por qué? No sé, lo tengo que cocinar luego o algo así ¿Qué cocinar? Para que me dé... Ah, sí, sí Hostia, qué mierda Cactus juice Uh, qué lagazo Vale, con que te deso Espérate, joder Esto, tu hornito ya no le queda... ¿Electricidad? Sí ¿Qué dices? ¿Por qué no puedo abrir esto? Porque hay lag ¿Por qué estás tú por ahí? Creo que sí ¿Vo ven para acá? Que no puedo... ¿Por qué? Que en la gaza no me deja mover Haztepe Voy, estoy intentando Ahora hay unos golems Ya Vale, ya tengo tres Y sé que me habéis dicho Que ordenen ya esto Que está hecho Un desastre Tenemos que hacerlo ¿Qué has encontrado? ¿Concorrilos? Una vaca Una vaca Voy a cogerme los recusables Por si acaso Voy a poner aquí un Fre, fre, fre Cachis Espera, espera, a ver ¿Dónde está? Voy, voy, voy enseguida Vamos a ver ¿Quién eres tú? Cachis ¿Dónde estás? En casa Ven ¿Ves cómo crees en estos Aunque tengas...? Venga, te voy a presentar ¿A quién? Te voy a presentar Mira Te presento a una vaquita ¿Cómo que una vaquita? ¿Es una vaca? Es como una chica Girl Pero es una vaquita Tiene colita Y tiene... Se llama Halstaurus Y tiene cuernos ¿Cómo lo has encontrado? Allí en el... Al lado del árbol sagrado En el... En el Tropical Forest ese Estaba rodeado de golems Ah... Vale, o sea que no te lo han dado con tarjeta No, no, estaba ella viva Vale, vale, vale Qué mona, ¿no? Yo paso a hacerle una cara a esta, eh ¿Eh? Que a esta no se le puede hacer una carita Ya ¿Y qué vende? Ah, esmeralda Yo tengo de esto Espérate Sí Esmeralda Char Toma ¿Dónde la vamos a poner? Yo qué sé Toma Dame una... No, ni en... Me la pongo en tu carita ¿Te pones contenta? ¡Hala! Mira lo que da ¿Qué? Mira el segundo... El segundo intercambio ¿Qué es esto? Chocolate con leche ¡Ah! ¡Qué gracioso! Como es una vaca La chocolate con leche Jope ¿Pero dónde la vamos a poner? Pues yo qué sé ¿La pillo con el lazo? Sí, deja en el lazo mejor No, la voy a dejar en la torre de arte oscura ¿Qué? Que como en el pack ¿Ese cómo hará esta? Vale, pues vive... Vive de prestado con... En la habitación de uno de los niños No, vive con las chicas ¿Pero en cuál? Con Endersita o con Creeperita Con Creeperita, que se lleva mejor Creeperita, traigo una compañía Toma, a hablar Venga, ven para acá Que tenía que hacer no sé qué Sí, eh Tienes que hacer... A ver, que yo mire Tienes ya el cactus ese... Los dos tintes, ¿no? Sí, tres Vale, pues tienes que hacer... ¿Tienes lápiz azul y el tinte rojo? Tinte rojo... Y lápiz azul Lápiz azul, sí Toma, y... Necesitas dos maderitas de esas Muy bien Vale, pues... ¿Qué te busco aquí? Palete Palete No, con dos test Eso, eso, eso De pintar Eso, haz dos Y yo hago dos... Dos... Espérate, como llevo la manita Me voy a poner aquí la masa de crafteo de la manita Y vamos a hacer esta No, ni... Y ya hacemos dos martillitos Venían, toma Cacho Se ha cagado un perro Toma esto para ti Y ahora dame una paleta a mí Y toma una fresa Vale ¿Y ahora qué? Ahora dame la paleta, no me la das Ah, sí, sí Espera, te la pongo aquí Ya Ahora vamos ¿Y cómo se hace esto? Vamos, vamos Que nos van a adorar ¿Tres? Es que no se ve la distancia ¿Te parece si quitamos...? ¿Pero qué haces? Si aquí no la vamos a poner ¿Ah, no? ¿Te crees que aquí va a ir la iglesia, cacho? Ay, me he equivoquido Es que está aquí abajo Ah, vale, vale Madre mía, pero espérate ¿Aquí no va a estar muy escondido? ¿No es mejor ponerlo, yo que sé, por aquí o... O por aquí, que hay mucho espacio? Yo que sí Porque en total, si eso es tan pequeñito No va a tapar las caritas, ¿sabes? No, pero... No sé, un sitio donde puedan venir a adorarnos En penegrinación También podemos poner una aquí y otra aquí ¿Y la casa quitarla? No, hacer una especie de santuario Bueno Pero es que claro, eh... Tienen que estar pegadas Porque eso tiene que ser así ¿Qué te parece? ¿Qué vas ahí? ¿Así con los brazos abiertos? No, como tú le digas Como tú quieras que salga Entonces vienes Y le das con el botón derecho Así, con el martillo ¿Con esto? Sí Muy bien Ahora tienes que hacerle La postura de los bracitos Yo me voy a poner así Para que todo el mundo me adore Y voy a estar bailando Así, mirando al cielo Porque soy altivo Lo vamos a poner aquí El tequeco Pon tu nombre abajo Cacho Pon tu nombre abajo Love Alexa Conforme lo tienes En tu esos ¿Así, no? Sí ¿Ves? Ya te he puesto el esos Yo voy a pasar así Entonces le das Sculpt No nien Adoradnos Hola ¿Qué? Qué susto me ha dado Lo he roto todo Como me molo, colega Es que me molo Haceremos al Keiko El Keiko es poderoso ¿Y qué le doy? ¿Sculpt? Sí ¿Y cómo le has puesto esas armas? Ahora le bajo el botón derecho Y le pones lo que tú quieras Mira, me pongo mi casco ¿Y ahora qué le doy con la paleta? Sí, con la paleta Pero agáchate Para ponérsela Uy, qué puta Adoradnos al Keiko Que mona, ¿no? ¿Asá? ¿Esto qué? Ah, vale No, espera Dame el Matok El Matok, no Ponte el pico Que mola más Pero quítate Oh, cómo mola Pero quítalo eso, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Sí, ahora le buscaré una espada o algo Yo le dejo esa espadita Así va a jugar con mi ropa Ay, qué guapa ¿No has visto? O sea Me voy a dar un chut A un balón de... Voy a ponerle una espada chula, tío Me cago en todo Yo le voy a poner otra cosita ¿Le voy a ponerle una espada? Me cago en... A ver, este Ahí Y te voy a ponerle también Una armadura... No, armadura no Solo Tos chinos Ya que cagaros Como mola, eh No me mola nada ¿Por qué le has puesto un...? ¿Por qué le has puesto...? Cacho ¿Por qué le has puesto...? ¿Por qué? Una balita mágica ¿Por qué? ¿Por qué soy una hadita? ¿Por qué hay win? Mira qué guapa La me he dejado así Como total Esa balita mágica Ya no la vamos a usar Pues para que esté ahí Morda de asco Mira qué guapa está Esa Ay, mira qué guapa Se está abrazándome Ven, abrázame Abrázame Qué chulo Me piste, me piste ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Nada, un piquito Y un pico Es que ¿sabes qué pasa? Que si yo le pongo algo en esta mano Le queda un poco rara La espada Le queda para allá ¿Ves? Le queda para allá Es que me parece que le he dado la vuelta al brazo Sin querer Ah, sí, perfecto Estoy guapísimo Entonces mejor le quito Porque ya no la puedes modificar ¿No? No, opa Por eso Da igual Puedes modificar los ángulos De lo que son las armas Ya Pero si el brazo ya en sí Está mal puesto Exacto Da igual Mira qué guapi O sea, venga Que vengan y nos adoren O sea Pero así está bien Sin tener que ponerle nada alrededor Si no se le tapan ¿No? ¿O qué? Ah, puedes poner tres flores Y... Ah, bueno Eso sí Pero digo de ponerle algo a la cúpula O algo No, así en realidad queda bien Pienso yo que queda bien O sea Total, aquí una casa taparía las caritas de esas Así que Porque tampoco hace falta Hacer más casitas ¿Sabes? Sí que hace falta ¿Por qué? Porque yo quiero mucha más gente viviendo aquí Pero por ejemplo En esta casa que tú hiciste dos pisos Hay solamente dos personas viviendo Sí, sí, sí Pero es que Venga, vamos ¿Te acuerdas el pueblo colorín que había un montón de gente? ¿El poblado? Sí El poblado colorín ese Sí Pero se han esponjado también en otros poblados Poblado nieve 2 No había Ana la guarda Ponte la mano Porque aquí hay guerra Son todos guardas ¿Este quién es? ¿Dónde estás? Yo me he ido al poblado de la nieve 2 Mira, otro panadero Mica Otra panadera Este es un cura, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Le has pegado un tiro? No, menos mal Le pego Este es el Oscar Oscar el sacerdote ¿Lo cojo? Sí ¿Eh? Se ha letrado todo el mundo ¡Ah, Dios! ¡Uh! Casi me caigo, tío No me acordaba Está hecho a mala leche eso, ¿eh? ¿Por qué no habéis matado vosotros? ¡Ah, Dios! ¿Ves? Ya tenemos más gente A ver, colorín ¡Eh! Estos son guardias ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¡Ay, qué guapa! Es una librera Sígueme, guapa Espérate Creo que no quedan más Pobrecito el sacerdote este Está diciendo Pero... ¿Pero qué? ¡Oh, Dios! ¡Uy! Esta aquí no vimos Pero dejadlos a los pobres en paz ¿Quién? Los bichos estos Ven, corre Me voy para casa Va a llevarlo Pobrecito Se me han doblado los gatos Ya estamos Ya ha apretado el juego Me parece que me está siguiendo Me parece que me está siguiendo ¿Sabes? Sí, te está siguiendo Sí, ¿no? Es que no lo... Yo no sé qué pasa con estos hombres Que nunca veo que me siguen Ahora ya Porque estás bloqueado Porque te han dado Pobrecito mío Ven, ven Ven que aquí hay otro sacerdote Ven Pero hijo mío ¿Sabrás venir? No Joder Ya me dice todo el rato Lo de este punto de inicio No es... Vale Ya aparecerá por aquí Por la noche ¡Adiós! Se ha ido ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Porque se ve que le han pegado Lo sacrifico No Pobrecito Que es el que he traído yo Mira, está calvito A lo mejor está sufriendo Lo voy a sacrificar ¡No! Oye, que lo he traído yo ¿Por qué no es tan malo? ¡Ay! He ido, ah, odio Vale Y ahora ¿Por dónde había gente? Por todas partes O sea, había respawn... Bueno, no sé qué número Concreto se ha respawnado Pero sé que había más gente Esta es la guardia Caso es que yo no veo peña aquí ¿Por qué estarán en las casitas? Es que estoy entrando en las casitas Mira, aquí hay uno Otro panadero, macho Es que no... ¡Otro wheel! Ah, y este ¿Y tú qué eres? Tenemos que hacernos un Webpoint en el poblado Sí, eh Tengo que ir al castillo Cada dos por tres Ya ves Eh, te siguen dos Sí Puedes seleccionar más de uno A ver Y es que son tontos Y no saben entrar en la casa Pero, ¿por qué no entráis? Te ha faltado la calonigas Ay, adiós Vale, ahora cerramos esto Ponemos aquí Eh, tú Vamos a decirle Seleccionar casa Muy bien Ya te pongo aquí Y te digo Seleccionar casa Este punto de inicio No es válido Ya, hay que ir probando Ya Adiós Soy yo Ah, vale Matando un zombie A ver cómo está la vaquita Tío, me gusta la vaquita un montón Oh, la vaquita Tiene cuernitos Y patitos de vaca Qué graciosa Qué guay Vende Eh, pues escucha Que la chocolate con leche Te da regeneración Y velocidad, ¿eh? Sí Y la pobre slime Vive en el cielo Qué mierda Yo conseguiré Un slime Pobre Y quitarme la pinta Sí, cacho Tú lo conseguirás Eh, tú ¿Cómo te has colado, tío? Al final cerraste las vallas Que estaban rotas aquí detrás ¿Sí? Sí Pues sacalo un zombie, tío Pues ha spawneado Hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Peligroso Las dos cosas son peligrosas Pues tienes que poner una Antorchas Tienes que poner antorchas, sí Venga, ¿qué se va a hacer de río? Se dice que no hay ninguna, tío ¿Estás buscando más 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 chicos? Eh, de momento estoy buscando más La verdad es que este polvo me parece que lo mostró al lado entero Sí Aunque poco a poco Solo quedan los guardas que no sé si llevarlo Porque no hace falta, ¿no? Se spawnean solos Sí, los guardas se spawnean De hecho, si tú le dices Sigue, te va a decir que no Sí, pasa de mí Me dice que no No, no solo hay guardas Que abajo hay un montón de guardas Bueno, no, los guardas también pueden infundar a una nueva ciudad y ser felices ¿Qué haces, cacho? Estaba buscando una mocosina, pero no hay Así que ir a otro poblado Poblado, poblado Eh, sí, quedan dos personas aquí solitas ¿Dónde? Sonia y Robin Aquí me parece que solo quedan monjes, ¿sabes? En el poblado En el poblado jungla dos Y ese Hombre Uy, qué feo dicho eres Tenemos que hacer la iglesia para ir metiendo también a los monjes O sea O sea Aquí yo creo que no quedan más Gente que no sea monjes ¿Sabes? ¡Ah! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado, cacho? Al ver, vale, no Con la Hierba en su Mala hierba Nunca muere Jope Pues te Tengo que ir a otro ¿Dónde estás tú? Yo no, en el polo nuestro El poblado ni ve que estaba al lado de nuestra casita Tampoco queda nadie, ¿no? Era por si salían respawneado o algo Uy, yo creo que no hay No Bueno, cachito, ¿qué? Decimos adiós Pues Adoremos a las estatuas Ay, me tengo que hacer uno Si todo el rato lo digo Y tengo que hacerlo ya Casos que están muy abajo ¿Qué haces? ¿Te vas para atrás? ¿Eh? Marre mía, cuántos gatos hay Poblado Así Vale Carlos, claro, está aquí abajo No puedo subirla de nivel Para que esté entre los primeros Si Tienes que modificar las coordenadas de los primeros Pues un poco rollo Vale, pues ya me lo he puesto Májame una foto Espera, me pongo yo aquí Espera Le doy a F5 Máñame, espérate No puedes Si Espera Espera, espera Es que me tapa el muñejo este Me tapa la cara ¿Por qué te lo doy? ¿Me lo quito? Si Me lo quito Quitar sombrero No lo borra, ¿no? Vale Espera Y me quito el casco Así Venga Foto 20 Foto Twitter Uy Ay Qué bonito Qué bonito Ya está, ya está Cachis Pues venga Día de abajo Pues sabes que con la tontería Llevamos 48 minutos Si es que esto es una locura, macho Siempre igual, tío Mira, estos están mosqueados Pues nada, déjalo Están ligando Pero estos están un poco mosca Hola, ¿qué tal? Está irritada Roy y Robin Claro Pero aquí viven dos Dos Adiós Aquí vive mucha gente Sí Digo que dos curas Viven aquí Sí Que luego los tenemos que llevar A la iglesia cuando lo hagamos Sí, sí Bueno, pues chicos En este capítulo Por desgracia Se nos ha muerto Es... No, no se ha muerto Ha transmutado Se ha ido a otra dimensión ¡Mira! ¡Me va a esa! ¿Qué? Sí La puerta está cerrada Y parece que está abierta Está cerrada, ¿no? ¡Y hemos encontrado a la vaquita! ¡Cómo mola la vaquita, Tiki! Sí Espero que no haga de spawn Ni nada de eso Yo creo que hemos cumplido Algún requisito O algo Sí En el juego En el mod En el Grimory of Gaia O algo Sí Que por lo que sea Nos aparecen bichos de esos A mí me mandó una chica Por Twitter El listado de mobs Pero yo lo confirmé O sea Los bichos que salían Pero cuando actualizaron Grimory of Gaia Quitaron a muchísimas De esas que me pasaron ¿Sabes? Porque había Que si chica zombie Esa chica zombie Esa chica zombie Ya no existe ¿Por qué? La quitaron del Del mod No sé por qué Había muchas que las han quitado Y otras que sí que existen Pero esta no la conocía yo Esa no sale en el listado Que me pasaron La vaquita no sale O sea Pues Jope Si encontramos muchas más Como para hacer una cabeza Para la otra Que no, que no, que no Hombre, que no Por eso yo te di que al principio Vamos a hacer una casa para todas Ya está Estas son las tres Originales Si encontramos otra Ya viven juntas No fastidio Y tenemos que encontrar las lines Sí Que es fácil Que si ya te digo Me salieron los primeros capítulos De la serie Si yo he matado a tres o cuatro Y no me ha salido ninguna Bueno A lo mejor Mi espada tiene suerte Ya Pues por eso te he dicho Que la mate Tiene look Tiene Por la noche hay que ir Y matarla Tiene 450 De lápiz azul Con lo cual Tiene por lo menos Dos niveles de suerte Igual si la mato Yo tengo más opción De el drop Claro Porque me ha salido Es genial Pues ya está Espero que os haya gustado Este capítulo Kame 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 Jarr Eh ¿Eso te escapa? Que bonito O sea Es energía pura Que pureza Sí Bye chicos Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Qué feo eres, cacho Niño Adiós Adiós, humanos Adiós